Como una parvada La colocaban con los güeros y los verdes les llegaban Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rusos, orientales, colombianos e italianos Fuerte exponente en el mercado Por eso fue de un alto mando Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando En su mente bajaba una idea muy brillante Metirle loco que a los aviones comerciales Y su aerolínea se estrenaba De sol, trago ya se miraban Y lo que listo fue metiendo fueron muchas toneladas Y échale mi tercer elemento ¡Ay, no más! Y así es mi compadera Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas En cinco días la merca entraba Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria Red de oro blanco, no de tantos apodos Controla el mercado, velo eso a su modo La discreción o eso grande Y arreglo con los generales Doscientos millones de verdes Y esos serán semanales Surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció, que si es leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez si sigue por los cielos La duda queda pa' ustedes Y eso es todo, compadera Uno pa' delante, papá Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!